Bienvenidos su facilitador Boris Lemus nuevamente con ustedes atendiendo esta sesión de Inbound Marketing. Para esta sesión tenemos muy importantes contenidos relacionados sobre todo a la parte de la planeación. No sin antes quiero hacerle la atenta invitación para que podamos completar algunas de las actividades que tenemos en nuestra plataforma. Así que voy a iniciar con la parte de la plataforma. Veamos. Hemos desarrollado hasta el momento el Social Media Marketing, ¿sí? Y les agradeceré muchísimo que para mañana podamos tener completado nuestro laboratorio número siete, que está relacionado con preguntas de sondeo muy sencillas sobre qué es el Social Marketing, el objetivo, la estrategia de redes sociales y un pequeño detalle ahí de cuál es la red social que cuenta con muchos usuarios actualmente. Y vamos también a desarrollar en esta sesión el Marketing conversacional, así como también el plan de implementación del Marketing conversacional. Y quiero unir esta parte del plan de implementación juntamente con alguna parte teórica que les va a ayudar a ustedes a tener de mejor manera implementado su plan de marketing a través de los objetivos estratégicos SMART. Una vez concluida esta parte, les voy a agradecer también que pasemos al laboratorio número ocho, porque este laboratorio está relacionado con las actividades que desarrollaremos hoy en esta sesión. Como siempre, algunas preguntas de sondeo sencillas, de qué se trata el Marketing conversacional, las estrategias de crecimiento, las claves y las fases para implementar el Marketing conversacional. En la siguiente sesión, estaremos en la última de esta semana, estaremos trabajando sobre la estrategia de conversión para que ustedes desarrollen, a más tardar el sábado, el laboratorio número nueve y así vamos a dar punto final a esta sección número tres. Así que pedirles de antemano que nos apoyen completando las actividades que se encuentran en nuestra plataforma. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el Marketing conversacional. ¿Qué entendemos nosotros por este Marketing conversacional? Pues básicamente se trata de la interacción de las marcas con los usuarios de una manera espontánea, así tal cual como los seres humanos nos desarrollamos en el mundo presencial, en la naturalidad, pero lo hacemos ahora en diferentes plataformas de mensajería, como por ejemplo los chatbots, así como también el Messenger, Whatsapp o también las conversaciones. Creo que para nosotros es bastante familiar ahora el uso de esta estrategia de Marketing porque es la forma como nos hemos venido trabajando, enterando, interactuando, completando información, solicitando información, haciendo encuestas y algunas otras y esta estrategia a nosotros nos permite poder llegar de una forma más rápida y sobre todo un detalle bien importante que es la personalización de la información y eso es lo que nosotros vamos a explotar en el Marketing conversacional. Estas las podemos nosotros hacer a través de una relación, perdón, de una reunión personalizada como la que tenemos en este momento. Se puede hacer también a través de una llamada telefónica, una videollamada, los correos electrónicos y por los ya conocidos diferentes medios de comunicación inmediata. Aquí inclusive podríamos mencionar también el Telegram, que no hemos hablado mucho de esta plataforma porque es bien privada, es bien reservada, pero que ha ido cobrando también mucho auge ante aquella suposición, aquel rumor que andaba que Whatsapp iba a ser de paga. Entonces Telegram empezó a despegar. Estos mensajes personalizados se convierte en una de las opciones favoritas en la actualidad porque la mayor cantidad de personas disponemos de un teléfono móvil y estamos conectados prácticamente al menos 12 horas de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, muchas personas prefieren acudir a este tipo de mensajerías que a realizar llamadas por teléfono. Es interesante cómo se fue modificando el uso de estas tecnologías. Ustedes recordarán años atrás, era por 1998, 1999, la comunicación y los teléfonos celulares que cobraban gran auge en nuestro país eran utilizados justamente para eso, para comunicarnos inmediatamente a través del intercambio de voz. Era como el teléfono convencional cableado, pero ahora el teléfono se utiliza más como una plataforma de comunicación de mensajería. Por lo consiguiente, mis estimados, cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de estrategias, nosotros debemos de tener en cuenta lo primero que yo le voy a mencionar acá es una ortografía adecuada. Adecuada quiere decir correcta. Por suerte, estas tecnologías nos apoyan si nosotros configuramos adecuadamente nuestro teclado para que no señale cuando una palabra posiblemente no esté correctamente escrita. Entonces, ahí nos aparece subrayado e inclusive también aparece alguna palabra o mediante la forma predictiva que tiene para que nosotros la podamos utilizar, así como también sinónimos. Eso nos permite a nosotros lograr una comunicación efectiva con un mensaje adecuado a la persona idónea o a la persona adecuada con información concreta y correcta en un canal adecuado también en el momento justo. Por lo tanto, debemos de aprovecharnos nosotros de esta tecnología y puedo mencionar cinco claves de este marketing conversacional. En primer lugar, es instantáneo y si no pienso cuántas veces yo me he confundido o mandé equivocadamente un mensaje. Yo solo lo mandé y ya posiblemente la persona lo puede leer en lápiz. Esa instantaneidad de un mensaje debe de tomarse en cuenta para que pensemos muy bien cómo nosotros vamos a redactar. La parte de lo instantáneo. Estamos interactuando en tiempo real. Es inmediata la comunicación. También decimos que es personalizado, es interactivo, es ubicuo y contextual. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la parte de la interacción en tiempo real. Nosotros estamos prácticamente en una prisa. Queremos todo para allá. Tenemos ese sentido de urgencia que aquí le llamamos la famosa inmediatez. Los usuarios, si usted tiene su clientela en WhatsApp, por ejemplo, y le escriben, los usuarios esperan que usted le conteste rápidamente, que usted esté listo en el teléfono, como esperando que usted le llame y por supuesto que tenga esa disponibilidad en el apoyo. En ese contexto del marketing conversacional, nosotros podemos conectarnos de una manera espontánea en cualquier horario, utilizando también los chatbots y plataformas de mensajería instantánea. Hablamos también de la escalabilidad de la personalización. A esto nos referimos nosotros a la versatilidad de los chatbots y de las plataformas de mensajería para gestionar múltiples interacciones. Y también podemos poner un avatar o cualquier otra imagen con la cual nosotros nos podamos sentir más familiarizados y que nuestros clientes también se sientan cómodos con estos personajes. Otro de los beneficios, podríamos decir, es el foco en el engagement. ¿Por qué? Nosotros estamos buscando que logremos esta conexión y que nuestro cliente se quede con nosotros. Esta interacción nos permite a nosotros evaluar correctamente el interés que tienen estos clientes, estos buyers, personas o posiblemente alguien que ande navegando por ahí y que lo podamos acompañar durante su recorrido del buyer. Por eso, en el marketing conversacional nosotros hablamos del Conversation Qualified and Leads. Es decir, personas que están listas para entrar en contacto con un representante y evaluar si la solución ofrecida es adecuada. La ubicuidad simplificada. Veamos, este marketing se caracteriza por ser multicanal. Lo ideal es hablar con las personas en los lugares y en las plataformas que la gente prefiera cuando ellos lo requieran. Eso puede ser en Facebook, puede ser en WhatsApp. La idea es que podamos mantener múltiples conversaciones de uno a uno en distintos lugares, pero integrando la información en un solo lugar. Si usted ve el Facebook, así como el WhatsApp que utilizamos para empresas, están ya ligados. Entonces, a nosotros nos pueden contactar a través de nuestra fanpage o poder direccionar desde el WhatsApp, también a Facebook y de la misma manera al Instagram. Todo esto, como nos dice acá, en un solo contexto. Las conversaciones se van desarrollando y se van enriqueciendo en la medida que nosotros vamos obteniendo más información del buyer, del cliente, de nuestros posibles clientes. Y nosotros debemos de aprovechar este punto para poder comprender la necesidad que tiene en este momento la persona, así como también poder interpretar las emociones que en ese momento pueden tener. A veces nos escriben con algunos emojis o nosotros podemos sentir el mensaje cargado de una forma molesta, con ira, con odio, de reclamo o de una forma muy cariñosa o de súplica. Nosotros tenemos que estar atentos en esta condición de identificar cómo es que viene esa información para poder entender el comportamiento que tiene en línea. El ataque de los bots, de hoy, así como película, el marketing conversacional no se limita a los chatbots, pero sí se han convertido en una pieza muy importante dentro de nuestra estrategia. ¿Y qué es el chatbot? Es un agente interactivo en línea que atiende consultas basándose en un set de respuestas predefinidas. Eso está realizado con inteligencia artificial. Antes se utilizaba solamente como soporte, pero ahora también lo utilizamos en atención al cliente. Muchos de estos chatbots permiten derivar consultas en tiempo real a una persona y ahí vamos nosotros también ganando un poco de tiempo y de información. Antes de que una persona real pueda hacerse cargo de ese diálogo de pedidos cuando se requiere de una atención especializada. Pero en la medida que nosotros hacemos la programación del chatbot, nosotros vamos a lograr que se puedan resolver esas dudas en un tiempo oportuno. Déjeme decirle que hay algunas personas, y yo me voy a incluir dentro de estas, que preferimos la atención de una persona, de un humano, pero los chatbots indiscutiblemente han venido para quedarse. Así que es importante que cuando nosotros vayamos a considerar el uso de los chatbots, hay que hacer una codificación, hay que alimentar al bot para que pueda atender las consultas de nuestro cliente. Veamos qué nos dice nuestra compañera relacionada a esta temática. Adelante, mi estimada. Hola a todos, qué gusto que se conecten nuevamente a esta clase de email marketing. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está cobrando mucha fuerza y hoy por hoy no lo podemos evitar y todas las empresas tenemos que implementarlo. Estamos hablando del marketing conversacional. Acompáñenme. Hoy responder a las preguntas de los usuarios no es nada fácil y mucho menos lo es hacerlo de forma rápida, efectiva y personalizada. Son tres aspectos muy importantes y que los usuarios dan la importancia a eso mismo. Por lo tanto, por eso cobra mucha fuerza el marketing conversacional. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Son las conversaciones de marketing que se dan como interacciones entre clientes o clientes potenciales a través de distintos canales. Los medios que podemos utilizar para conversar con un cliente potencial pueden ser los chatbots, chat en vivo, videollamadas, videoconferencias, mediante correos electrónicos o usar sistemas de mensajería instantánea, mediante WhatsApp, mediante Messenger, mediante Telegram, etc. Los puntos fuertes que podemos destacar dentro del marketing conversacional son los siguientes. Nos aporta inmediatez, cercanía con las personas, genera una confianza entre la empresa, la relación crece con la empresa, mejora los resultados, hay más personalización. Además, es una estrategia complementaria de otros canales de comunicación que ya se estén implementando y también ayuda a fortalecer la imagen de marca. Cuando combinamos todos estos elementos en función de darle la mejor experiencia al cliente, también podemos utilizarlos para acompañar al mismo dentro del viaje del comprador por cada una de las etapas, guiándolo para que dé el siguiente paso hasta que finalmente lleguemos a la última etapa del embudo de conversión, que son las ventas. No cabe duda que hoy por hoy en un mundo tan interconectado como el que vivimos, proporcionarles una respuesta rápida, una respuesta clara, relevante y que sea personalizada es muy valorado por los diferentes usuarios. Por lo tanto, los incentivo a que implementen este marketing conversacional dentro de su estrategia y puedan hacer crecer la relación con sus audiencias. Hasta acá en la clase del día de hoy, nos vemos la próxima. Algo más que puedo agregar es, aparte del sentido de inmediatez, es que nosotros podemos generar mensajes o información concreta que sea uniforme. Si ustedes han hecho uso de estos chatbots, y digo como usuarios en ese sentido, por ejemplo, nos comunicamos nosotros a un banco, cuáles son las consultas frecuentes, el robo de alguna tarjeta de crédito, consulta de saldo, el estado de cuenta. Hay información que se encuentra y anteriormente en los sitios web, bueno, todavía lo encontramos como la famosa FAQ o las Frequent Questions. Las preguntas frecuentes, esas preguntas frecuentes ya están parametrizadas y en un chatbot nosotros nos ahorramos muchísimo tiempo, así como también el poder mantener un estándar de calidad con nuestros clientes. Así que sería interesante que nosotros pensáramos en hacer esta implementación de esta tecnología para nuestro beneficio. Por supuesto, tenemos que ver el factor costo-beneficio. Y para hacer una implementación del marketing conversacional, porque creo que esto es uno de los aspectos también interesantes, que no solamente nosotros decimos, hay que hacerlo, pero, hombre, ¿cómo lo hago? Pues aquí vamos a ver algunos detalles y yo lo voy a reforzar para unir esta parte del inbound juntamente con todas estas estrategias, después de que veamos este pequeño corto. Bueno, recordándoles, para aquellos que recién se nos van uniendo y voy a hacer una solicitud de administración para que evitemos alguna confusión con los enlaces que se están enviando. Entiendo que el enlace no era ese. Entonces, mantenemos el mismo enlace desde la primera clase, así que guárdelo para que mañana podamos estar sin ningún tipo de contratiempo. No les digo que no le hagan caso al mensaje, solamente que guardemos el enlace, porque en este vamos a trabajar mañana y las siguientes cuatro sesiones que nos quedan pendientes. Les mencionaba en un inicio que tenemos algunas actividades como los laboratorios para que me apoyen realizando el laboratorio número 7 y que a más tardar mañana puedan hacer también el laboratorio número 8. Yo estoy haciendo toda la parte de la clase para que ustedes puedan tener completa la información y el viernes o el sábado ustedes poder completarlo solamente con el laboratorio número 9 para que ahora se tomen un poquito de tiempo haciendo el laboratorio número 8 y, por supuesto, el laboratorio número 7. De esa manera, yo desarrollo esta parte de la plataforma para que ustedes tengan la explicación completa del material que pretendemos nosotros evaluar. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo mi plan de implementación del marketing conversacional? Veamos, hay cuatro, tres elementos, perdón, tres elementos que son importantes y muy fáciles de memorizar para implementarlo. El pensar, el planificar y el crecer. No pierda de vista estos tres elementos y yo cuando me empate a mi presentación voy a hablar también acerca de cómo hacer sus objetivos SMART que tiene una relación muy directa para que nosotros podamos hacer un plan de implementación de marketing. No solamente el conversacional, sino que dándole continuidad a los cinco pilares que estábamos viendo ayer. Veamos, pensar como una actividad básica de seres humanos y especialistas en el tema de marketing, debemos de identificar todas las maneras en que nosotros como emprendedores vamos a interactuar con nuestro público de una forma generalizada, ya no digamos con nuestro buyer. A partir de esta identificación nosotros vamos a crear, oiga bien, crear mensajes que sean repetibles. Deben de basarse en las interacciones comunes. Es como decir, hola. Que lo primero que cuando alguien escribe a, escríbenos a este número para atender tus preguntas. Entonces alguien les pone, me podrían atender y lo primero que le dice el chat es, hola, ¿qué tal estás? A continuación te presento el siguiente menú. Utiliza tus teclas numéricas para la opción que tú deseas consultar. Se basa en ese tipo de interacciones comunes y frecuentes para que podamos automatizar más adelante y optimizar ese tiempo. Otra característica es que las conversaciones deben de tener un principio, un cuerpo y un final. Por eso también me interesa hablar mucho de la planificación y los objetivos de Smart. Por último, pero no menos importante, las conversaciones deben de tener un valor agregado para la empresa. Algo que le distingue, algo que a usted lo haga diferente de los demás. Y que realmente a nuestro cliente le dé gusto el haber conversado con usted, el haberle buscado. Vea que cada vez que uno de nuestros clientes nos llega a tocar la puerta, es una oportunidad para conocer cuáles son los deseos de nuestro cliente. Entonces no tenemos que desaprovecharlo. Por lo tanto, debemos de darle ese valor agregado. Número dos, planificar. Nunca va a pasar de moda si siempre estamos buscando el éxito. Previsualizar un escenario con el buyer persona. Es decir, nosotros hacemos un ejercicio. ¿Qué es lo que sucedería si? Y a partir de ese momento nosotros vamos tomando nota de todo lo que podría ocurrir dentro de la conversación. Ese es nuestro material para el desarrollo de una planificación. La planificación también es sinónimo de anticipación a las acciones. Incluso de aquellas que pueden ser inesperadas. Pero eso ya lo vamos a tocar en la parte del plan operativo que lo tengo más adelante. Es decir, trabajamos nosotros con un enfoque de pensamiento muy proactivo, basado en riesgos. Pasado en riesgos quiere decir que también algo puede salir mal. ¿Qué haría yo si? Entonces ahí tengo yo mi plan de contingencia. Es necesario planificarlo. Crecer. Ese es el último paso, pero consiste en qué? Repetir, medir y optimizar esas conversaciones. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos mantener, que lo podamos mejorar, que lo podamos cambiar, dependiendo de cuáles han sido las reacciones que ha tenido nuestro usuario. Entonces, para finalizar esta parte, yo la voy a ahondar más cuando me dirija a cómo hacer una implementación. Vamos a dejar a nuestra compañera que nos profundice más en esta información. Bienvenidos nuevamente a la clase de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a darle continuidad a la estrategia de marketing conversacional. Tal como lo hemos dicho en la clase anterior, es bastante importante darle respuesta a las interrogantes de nuestros, o de los usuarios o de la audiencia que tenemos como interés. Pero no es tarea fácil, tal como lo mencionábamos antes. Por lo tanto, en esta clase vamos a profundizar la forma más adecuada para poder llevar este proceso, para poder integrarlo a la estrategia general de comunicación de la empresa, y por supuesto, a cómo hacerlo de una forma más rápida y más automatizada. No se pierdan ni un solo detalle. Acompáñenme. Bien, para implementar la estrategia de marketing conversacional, lo primero que debemos hacer es pensar. ¿Y qué es lo que podemos pensar? Bueno, tenemos que sentarnos a pensar la relación que tiene la empresa con el usuario, o la forma en que el usuario o la audiencia se comunica con la empresa. A partir de ese momento, podemos identificar algunas tendencias, algunos mensajes e interacciones que son repetibles, y a partir de ese momento, pues podemos generar un guión de preguntas y respuestas que normalmente se repiten, y de esta manera poder integrarlos a un sistema de automatización de respuestas, con lo cual podríamos responder de una forma inmediata y personalizada. El siguiente paso para una estrategia de marketing conversacional es que debemos planificar. Planificar nunca pasará de moda en ninguna circunstancia. Por lo tanto, para este tipo de estrategia también es importante tomarlo en cuenta. Y lo que debemos hacer es planificar, estudiar muy bien a nuestro buyer persona, cuáles son aquellas preguntas y respuestas que ya hemos identificado, pero también prever diferentes escenarios en los cuales podamos tener situaciones que probablemente no son muy ventajosas para nuestra entidad. Por lo tanto, si tenemos el control desde un principio, si sabemos qué puede llegar a salir, no de manera como quisiéramos, podremos tener una respuesta a tiempo, siempre de forma personalizada, y que pueda aportar una solución en un debido momento. La última etapa o el último paso de este plan o estrategia de marketing conversacional es que tenemos que crecer. Y para poder crecer, tenemos que identificar aquello que ha dado buenos resultados y aquello que no. De manera tal de que acá volvió a cobrar importancia el medir, medir y medir. En función de esa medición, nosotros podremos identificar cuáles son las líneas a seguir, cuáles son aquellas que debemos mejorar y aquellas que debemos desechar. Una estrategia de crecimiento debe ofrecer un mensaje adecuado para la persona adecuada, con la información correcta, por el canal correspondiente, en el momento justo y hacerlo siempre. Estos son factores que generan una experiencia muy satisfactoria para el usuario y que estrechará mucho más la relación que pueda tener con nuestra entidad. Bien, hemos llegado al final de esta clase, no sin antes hacerle la invitación de que puedan incorporar este tipo de marketing dentro de su estrategia general y verán los resultados positivos que obtendrán. No se pierdan la próxima clase, nos vemos. Excelente, muchas gracias, estimada. Bien, entonces les dejo yo la atenta invitación para que ustedes puedan realizar las actividades 7 y 8. Antes de pasar a la estrategia de conversión, quiero arreglarles primeramente cómo trabajar con los objetivos. Yo sé que a muchos nos cuesta trabajar con los objetivos. Entonces yo les quiero dejar en esta ocasión cómo nosotros podemos desarrollar este plan del social marketing. Quiero amarrar los dos. El plan del social marketing, así como también el marketing conversacional, porque básicamente reúne muchas características que son similares. Así que quiero potencializar esta clase para que tengamos toda la información en una sola. Primero, vea cómo se compone un plan de social marketing. Tiene tres pasos. Primera etapa, una etapa operativa. Ahí se encuentran los objetivos. Y esa es posiblemente mi primera piedra de tropiezo. Pero la vamos a apartar esa piedra porque yo voy a desarrollar a partir de este momento los objetivos SMART para que ustedes lo puedan considerar como una estrategia para elaborar objetivos. La audiencia, estrategia, los recursos, protocolo de comunicación o de contenidos, protocolo de gestión, protocolo de crisis. Recuerda que le hablé de un enfoque basado en riesgos, así como también de ser proactivo y adelantarme ante cualquier situación que pueda ser adversa. Porque no todo puede ser, algunos dicen color de rosa, pero yo diría no todo el camino puede ser tan bonito. Y el protocolo interno. Veremos también la etapa número dos de ejecución, donde haremos uso nosotros del calendario editorial del Social Media. Se recuerda que vamos a ir anotando algunas fechas, la frecuencia, como vamos a publicar, así como también auxiliarnos de algunos otros eventos especiales que están contemplados dentro de esos calendarios internacionales que nos sirven como eventos conmemorativos de diferentes situaciones que el mundo aprecia mucho, especialmente en la parte muy social. Y la etapa número tres, la evolución y el control, como nosotros vamos a medir, analizar los resultados. Vea, objetivos, medición, análisis, estrategia, todo eso debe de estar elaborado previamente en algo que se llaman objetivos. Hago la aclaración. Esta no es la única estrategia para que usted plantee objetivos, pero la nueva tendencia de la gestión de los recursos nos lleva de la mano para que nosotros podamos pensar en hacerlo a través de esta estrategia, que creo que no se nos va a olvidar. Fíjese que el nombre inclusive viene de inteligente o de listo, pero vamos a ver, porque tampoco es algo nuevo y que yo me lo he inventado, mucho menos, este concepto aparece por primera vez en 1981 en un artículo que se llama There is a Smart Way to Write Management Goals and Objectives de George Doran, que fue publicado en el libro Management Review de Peter Drucker, uno de los grandes. Más adelante, en el año 2003, Paul Mayer profundizó en este tema y describió con más detalles las características de los objetivos de Smart en el libro. La actitud lo es toda o lo es todo. Si usted quiere triunfar arriba y más allá, esa es la tradición. Attitude is everything if you want to succeed above and beyond. Estos objetivos es un acrónimo en inglés, que es el specific, o sea, específico, measurable, que es medible, achievable, que es alcanzable, relevant, que se refiere a la relevancia, y el time basis, que es con límite de tiempo. Yo se lo voy a hacer de una forma fácil para que, si usted todavía no ha hecho la tarea de hacer los objetivos, no me la va a entregar a mí, no se vaya a preocupar. Ah, pero ya lo desperté, muy bien. Bien, esto le va a servir a usted, no solamente para realizar su plan de marketing, el conversacional o su otro plan tradicional, inbound marketing, o todo lo que usted piense, sino que también le puede servir para la vida misma. Primero, hablamos de ser específico, quiere decir de que tenemos como meta algo que es concreto y bien definido, es tangible, para que este objetivo se define de manera específica, específica, usted lo puede hacer en forma de pregunta. ¿Quién está involucrado? ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde? ¿Cuándo quiero conseguirlo? ¿Cuáles son los obstáculos y limitaciones reales para alcanzar el objetivo? ¿Por qué quiero conseguirlo? ¿Por qué me hago estas preguntas que le van a guiar para hacer esa parte de ser específico? Porque de no especificar qué es lo que quiere lograr, usted se va a quedar con un montón de dudas o va a tener varias respuestas, es decir, puede tener respuestas ambiguas. Y eso no nos contribuye a nosotros a enfocarnos, a optimizar, a ser más eficiente con nuestros esfuerzos, ni tampoco mantener una motivación. ¿Por qué? Porque como nos perdemos y ya no lo alcanzamos, nosotros nos desmotivamos, nosotros nos achicamos, como decimos en buen salvadoreño. Entonces, la motivación, así como decía aquel libro, la actitud es lo más importante para conseguirlo todo y el más allá, debemos de mantener esa actitud positiva. Por supuesto que no solamente de actitud vivimos, por esa razón tenemos que conjuntar esa parte de lo concreto y lo tangible para que nosotros no vayamos a divagar o que nos vayamos nosotros a perder buscando el éxito. Así que, importante que usted le dé respuesta a esas interrogantes. Se lo he hecho de una manera fácil, básica, para que usted pueda y sienta ganas de hacer esos objetivos SMART. ¿Qué más tenemos con este acrónico? Medible. Algo que no se puede medir, nosotros no podemos determinar efectividades. Cuando el objetivo es medible, permite establecer esos criterios concretos para medir y evaluar el progreso, es decir, cómo voy yo en el alcance de mi meta, con el fin de qué? De moverme o hacer las modificaciones necesarias cuando no estoy alcanzando esos objetivos. Por tanto, aquí deben de haber indicadores que deben de ser cuantificables. En este sentido, el objetivo, para que sea medible, debe de responder a preguntas ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos? ¿Cómo sabré que lo he logrado? En la anterior, me lo voy a regresar, con su permiso, cuando hablábamos de los específicos, aquí hay algo que se refiere al conocer sobre nuestras capacidades, que se refiere a los obstáculos y las limitaciones. Esto no lo perdamos de vista porque para que nosotros lo podamos medir, también tenemos que saber con qué recursos cuento yo, y a eso se refiere el famoso cuánto, ¿me alcanzará a mí para hacerlo? Porque si usted se pone algo que no tiene un recurso para ejecutarlo, posiblemente va a llegar a ese desastre. Y esto tiene que ver con el otro, con la otra letra, que es alcanzables. Un objetivo alcanzable y realista, al establecerlo, es posible identificar oportunidades o recursos. Ya hablamos de los obstáculos, hablamos también de limitaciones, pero también vamos a hablar de qué oportunidades, que son externas, es decir, de repente el mercado se abre ante una situación y esa es una oportunidad de negocio, o podría ser que yo esté contemplando algunos recursos que yo anteriormente no los tenía pensados. ¿Se recuerda que en la sesión anterior yo le decía que para tener esto del retorno de la inversión y realmente sentirle gusto a esa ganancia, todo aquel excedente yo debería de ponerlo en otra bolsita, donde no me lo voy a gastar, sino que me pueda servir a mí para hacer inversiones. Esa ganancia, por lo menos el primer año, nosotros no deberíamos de disfrutarla más que emocionalmente, pero no físicamente. Es decir, sentirme yo satisfecho que gané algo y que tengo ahí un ahorro o que tengo un colchón para poderlo utilizar como un recurso que a lo mejor no estaba considerado. Esto implica que hay que tener en cuenta posibilidades, limitaciones que pueden ser personales o pueden ser económicas. El objetivo alcanzable responde a las siguientes preguntas. Usted va tomando nota de las preguntas. ¿Cómo se puede alcanzar la meta? Aquí empezamos a hablar nosotros de estrategias. ¿Cómo llego yo a la meta? ¿Tengo que correr? ¿Tengo que trotar? ¿Tengo que caminar? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, me tengo que preparar. ¿Cómo me voy a preparar? Me voy a preparar con la alimentación. Voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a dormirme más temprano. Voy a dejar algunas actividades que a lo mejor deterioran mi organismo, como por ejemplo las bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas, el tabaco, etc. Ahí vamos hablando de estrategias. ¿Y cuán posible de lograr ese logotivo? Es decir, ¿qué parte de ese pastel que está ahí afuera quiero yo morder? ¿Qué tanto puedo yo masticar? Por lo tanto, es importante que nosotros tampoco nos vayamos a poner porciones que no alcancemos a morder o que nos llenemos demasiado la boca y no la alcancemos a tragar. Se lo hablo en sentido figurado. Relevantes. Un objetivo relevante es aquel que está alineado con otras metas. ¿Cuáles serían las otras metas que usted tiene alineadas con estos objetivos de marketing? Los objetivos estratégicos. La estrategia de objetivos SMART le permite a usted también hacer su plan estratégico. Es decir, el de toda su empresa, de todo su emprendimiento. Porque es importante que nosotros tengamos alineados estos objetivos específicos de nuestro marketing con el de la organización. Porque estamos construyendo una marca. Cuando nosotros construimos marca, debemos de contar con cierto respaldo. Usted me podrá decir, lo voy a poner en mi caso muy personal. Yo ya tengo como 20 años de experiencia en la parte del marketing. Entonces, yo ya construí todo un bagaje de conocimientos. No es que lo sepa todo. No es que sea yo un gurú del marketing o que sea un semidiós. Pero eso ya me genera a mí un nombre. Entonces, Inglés Corporativo puede decir, hey, traigámonos a Buri porque él tiene mucho conocimiento de esto. Yo ya construí y tengo alineada mi información, mi comunicación, mis conocimientos con lo que yo estoy desarrollando actualmente. Entonces, es bien interesante que nosotros podamos tener esta alineación porque nos va a permitir a nosotros trabajar en conjunto todo el proyecto. Y para esto, nosotros nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Vale la pena? ¿Es este el momento adecuado? ¿Coincide esto con otros esfuerzos o necesidades? ¿Eres la persona adecuada? ¿Es aplicable en el entorno socioeconómico actual? Vea que hay ciertas condiciones. Yo te lo mencionaba ya previamente, que hay productos que son de temporada. Hasta los alimentos se convierten en productos también de temporada. Se convierten en una moda. Porque ya lo sabemos, la necesidad de alimentarnos existe. Pero también el deseo de hacerlo de una forma diferente predomina muchas veces sobre esa necesidad. Ya les he puesto yo ejemplos de ese tipo. Usted puede saciar su sed con agua y es totalmente saludable. Como también lo puede hacer con una bebida carbonatada o lo puede hacer con cualquier otro tipo de bebida. Entonces, ¿estamos nosotros en el momento? ¿Es el contexto el adecuado para hacerlo? ¿Coincide esto con otros esfuerzos? Y si soy la persona adecuada, cuando nosotros decimos, bueno, yo sí puedo hacerlo. Estoy capacitado para hacerlo. Yo, de una forma bastante convencida le puedo decir que a veces siempre existe alguien que tiene un poco más de experiencia que yo y que con esa persona yo puedo unir esfuerzos para conseguir el éxito. Nosotros nos debemos de rodear de personas exitosas. Usted quiere ser feliz, tiene que estar rodeado de personas felices. Usted quiere tener éxito en el marketing, usted tiene que estar rodeado de personas que conozcan del tiempo y que puedan compartir el éxito con ustedes. Eso nos va a volver a nosotros personas más idóneas. Pero cuando tengo algunas limitantes o tengo, por decirlo así, otras ocupaciones también que pueden estar ligadas al planeamiento estratégico, la toma de decisiones u otras actividades, pues hay que delegarle estas actividades de un community manager o alguien que pueda generar estos contenidos. No es que nosotros vamos a hacerlo todos. Y el entorno socioeconómico, pues no debemos nosotros de dejarlo pasar por desapercibido. Cuando nosotros estamos desarrollando estos objetivos SMART, yo ya mencioné algunos obstáculos, algunas limitaciones, algunas debilidades, así como también en aquellas áreas donde yo soy muy pro, donde soy excelente, donde me llevo yo los aplausos. Entonces, el aspecto socioeconómico y también el político es de tomarlo en consideración a través de otros análisis, que no lo vamos a ver aquí, pero sí se lo voy a mencionar, como es el análisis PESTEL. Este es otro acrónimo, solamente para que lo tomen en cuenta. El análisis PESTEL se puede unir muy bien con este análisis, perdón, con esta planeación a través de la estrategia de los objetivos SMART, así como también el análisis FODA. Creo que ustedes conocen ya de este tipo de análisis, porque no solamente nos basta con tener la creación de estos objetivos, a veces no tenemos nosotros un sustento técnico. Y la parte del PESTEL, el acrónimo es político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. En algunos también se llama PESTAL, porque cambian el ecológico por el ambiental. El conocer todos esos elementos puede impactar de una manera muy positiva al momento de crear estos objetivos SMART. Con límite de tiempo. Veamos, ya finalizando el acrónimo del SMART. Es importante que establezcamos nosotros estos objetivos en un marco de tiempos. El tiempo usted se lo va a poner. Pueden ser tres meses, pueden ser seis meses, pueden ser doce meses, pueden ser dos años, pueden ser tres años, cuatro años, cinco años. Lo importante acá es que usted le ponga una fecha límite, porque de esa manera usted va a concentrar todos los expertos en completar la meta. Si usted no le pone tiempo a esto, se nos puede diluir en el tiempo. Y el tiempo para nosotros cuesta dinero. El objetivo, con relación a la parte del límite de tiempo, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuándo deberá estar terminado? Lo quiero para mañana. Algo así, ¿ve? ¿Para cuándo lo quiere? No, mire, yo lo voy a alcanzar dentro de tres meses, seis meses. ¿Qué puedo hacer hoy, mañana, en seis semanas, en seis meses, etcétera? Bueno, aquí empiezo ya a tener una noción yo de la parte de la calendarización de las actividades. Debo de tener un cronograma de actividades. Eso lo hacemos nosotros en un diagrama de Gantt, o en un cronograma, donde ahí le vamos a poner la fecha. De la semana número uno de diciembre a la semana dos de diciembre, yo voy a tener completados los objetivos SMART, ya en una presentación de Powerpoint. Mis objetivos SMART, sí. Mis objetivos. No estamos hablando de hacerle a nadie. Los míos. Sobre mi emprendimiento. Entonces, usted póngale tiempo y en esa medida usted va a decir cuánto tiempo le va a dedicar. Así como le está dedicando a usted una hora de lunes a jueves, de ocho a nueve de la noche en esta clase, usted dice, bueno, voy a seguir utilizando este tiempo porque me ha funcionado la estrategia. O no, no me funciona así. Entonces lo voy a hacer en la mañana. Yo me levanto a las seis. Me voy a levantar a las cinco. Me voy a quitar una hora de sueño. Usted elegirá el que mejor se adapte a sus condiciones. Los objetivos se pueden aplicar en cualquier proyecto, en cualquier aspecto. Definirlos y ponerlos por escrito es algo que requiere de reflexión y análisis. ¿Se los puede cambiar? Sí, pero no los vaya a estar cambiando ya cuando los tenga implementados. Ojo, piénselo bien. Usted no tiene prisa. Esta no es tarea para mí. Hago la aclaración. Ahora déjeme venderle para que estemos más claros de la importancia de contar con los objetivos SMART. Y luego voy a hablar de los objetivos a nivel general. Pero en este caso estamos hablando de los SMART. Uno, reducción de los riesgos innecesarios empresariales. Con estos objetivos se obtiene una mejor planificación. Es que eso es lo que nos ocupa a nosotros. Planificar. Y como no sabemos cómo planificar, lo estoy diciendo en el sentido figurado. No estoy, no se vaya a sentir mal. Esto no lo digo por nada. La planificación, así como el ahorro, es uno de los problemas que tenemos muchos salvadoreños. No tenemos esa cultura del ahorro. Y la planificación forma parte también de ese ahorro de riesgos. Cuando yo planifico, yo me estoy anticipando ante una situación que puede ser adversa. Yo le pongo orden al negocio con relación a todos los procesos que yo voy a desarrollar, los procedimientos, el personal, la infraestructura, el pago de impuestos, los registros, todo lo que tiene que ver con su negocio. Otro de los beneficios, la optimización de la comunicación para usted y para los demás. Cuando usted cuenta con esa visión amplia del negocio, resulta más fácil, el más comprensible, es más preciso saber qué debe de hacer en el proyecto. Y de la misma manera, usted lo puede comunicar de una forma concreta y directa. No anda improvisando. No anda pensando, ¿y ahora qué le digo? Ya está. Usted puede optimizar definitivamente su tiempo en función de la comunicación. Otro, mejora de la gestión del tiempo. Ya les dije, el tiempo es dinero. Cuando usted tiene los objetivos claros, usted puede contemplar una metodología en la que puede delegar o repartir tareas en un tiempo específico. Si usted ya cuenta con personal, si su emprendimiento es usted, su pareja, sus hijos, su prima, el tío, la tía. O sea, ahí hay una organización, bueno, ahí hay una agrupación, ahora hay que organizarlos en función de qué, de tiempo, de recursos, y en este caso estamos hablando nosotros de tiempo, donde vamos a repartir tareas de acuerdo a las capacidades de cada uno de los miembros de este emprendimiento. Contribuye a los procesos de mejora. Mire, la mejora continua es una de las prioridades de todos los seres humanos. Cada día nosotros podemos ser mejores. Ahora aplicámoslo al negocio. Los objetivos SMART nos permiten ver cómo avanza el proyecto, el progreso, y además si se van logrando los objetivos. Si no es a ti, entonces yo debo de hacer ciertos cambios sobre la marcha, porque la idea es mejorar. Si estoy viendo que voy a precipitarme a un barranco, entonces yo tengo que cambiar la ruta. Y, por supuesto, otro de los beneficios es de que usted va a poder potencializarse haciendo otros planes como este que tenemos ahora, el plan del social market. Espero y quiero de verdad dejarles esa tarea personal, yo se los he repetido bastante, haga sus objetivos, no se canse, porque ahora cuando ya entramos de lleno al plan de social marketing, que yo lo voy a dejar iniciado ahora, con la etapa operativa, la primera parte se refiere a los objetivos. ¿Para qué? ¿Para qué se ha creado el plan? ¿Qué pretende conseguir con él? Esa es la pregunta. Bueno, ¿y para qué me está dejando que haga el plan? Ah, ya me dijo cuáles son los beneficios. Para eso estoy creando el plan. ¿Y qué es lo que quiero yo obtener con esto? Bueno, conseguir clientes. Ser O llegar a otros mercados a los cuales yo no he llegado, a través de una planificación adecuada de los contenidos que yo voy a empezar a publicar. Algunos ejemplos de objetivos pueden ser Aumentar la notoriedad o el awareness de la marca. Aumentar el tráfico al sitio web o incrementar las ventas. Miren qué fácil se lo pongo. Pero eso es lo que yo tengo que tener muy consciente, tomando, o debo de tener mucha conciencia, mejor dicho, tomando en consideración cuáles son esas fortalezas. Ahora yo ya puedo planificar. Ya me siento yo fuerte en cuanto a la parte de los objetivos. Como objetivos claros, yo voy a empezar a alcanzar mayor tráfico en el sitio web o voy a alcanzar 10 personas más o 5 personas más en Facebook. Voy a llegar al 10% al final del mes de alcance con las publicaciones que yo haga en Instagram. O voy a mandar X cantidad de mensajes más que el mes pasado. Y usted debe de ir llevando también una estadística para que todos esos objetivos que vaya cumpliendo los pueda ir midiendo. La audiencia en la etapa operativa. ¿Cuál es el público objetivo al que se quiere llegar? Debemos de asegurarnos de que dentro de ese público está el buyer persona en nuestro negocio. No vayamos a estar nosotros desperdiciando el tiempo o malgastando esfuerzos en esta parte que nosotros no hayamos contemplado. Así que esa va a ser la primera parte de nuestro plan operativo. En la próxima sesión yo continúo desarrollando todo el plan para que quedemos muy bien afinados con todos esos aspectos que debe de reunir estos diferentes planes para que nosotros podamos tener éxito en estas estrategias de Inbound Marketing. Así que por el momento nos quedamos hasta ahí. Y como siempre invitarles a que vayan a repasar las clases a nuestro canal de YouTube que nos dé me gusta, vean nuevamente las clases, saquen sus conclusiones, tomen nota y por supuesto desarrollen las actividades que están en nuestra plataforma para que nos pongamos al día. Laboratorio 7 y Laboratorio 8. Ya solamente nos vamos a quedar esperando hasta mañana para desarrollar la otra actividad que sería el Laboratorio Número 1. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado como siempre puntualmente y nos veremos mañana como siempre en este mismo canal. ¡Feliz noche!